Todos protagonizamos nuestro propio acto y luchamos por sobrevivirlo día a día. Démosle una calurosa bienvenida al malabarista invitado de hoy. Porque en realidad, la vida es un circo. Pero señores, si en la vida es un circo, lo tenemos aquí en vivo y a todos colores. Está Gustavo Laureano con nosotros. Estamos mi gente. El papá de los helados, el papá de los pollitos aquí con nosotros esta mañana. Está sonando duro aquí en Mega con su tema al otro lado. ¿Cómo está todo, Gustavo? Gracias a Dios, todo bien, todo bien. Dentro de todas las situaciones que van pasando en la vida, que me han pasado últimamente. Está bailando con la fea, me quiero decir. Dios es bueno. No, no, fíjate, no personalmente, pero de todas las cosas que han pasado. Sí, han sido difíciles estos días, pero dentro de todo eso, pues estamos teniendo un gran éxito. Ahora mismo, la secta con al otro lado, esta canción de verdad, gracias aquí también a la gente de la Mega, que lo han abrazado, ¿no? Sí, señor. Siempre sumamente importante. Duro, buen tema, siempre calidad. La secta desde que comenzó, Gustavo, ha sido una banda que empezó, obviamente se iba a conocer a Ondal por ahí por los pop y eso, y después fue despuntando hasta que se fue comercial a las radios. Claro que sí, gracias a Dios. ¿Cuántos años van ya, Gustavo? Sí, como yo diría casi 25 años, por lo menos 25 años que ya estamos en, ¿cómo dicen? En los oídos de la gente, como quien dice. Y siempre pues hemos tenido las radios, gracias a Dios, desde temprano nos abrazó, porque creo que teníamos una música, el momento correcto, como decimos, en ese momento correcto de que estaba el rock en español muy, tenía mucho auge. Y por ahí nos metimos y como siempre tratamos de hacer música diferente y música, a la verdad que no tenemos exactamente una fórmula. Se han adaptado, se han adaptado a los cambios, a lo que está pasando también. Y esta canción, pues es una de las canciones que yo mismo me encanta, porque eso mismo es una canción bien, parece una película, ¿no? Yo cuando la escuché, yo dije, que eso es la cesta, ¿verdad? Eso en estos días, dije, eso es la cesta, es otra cosa, pero se ve brutal. Es como una cumbia mexicana, por alguna razón yo tengo mucha influencia. ¿Tú escribiste este tema? Sí, yo escribí este tema y pues es un tema, habla de la inmigración, ¿no? De todo lo que estamos viviendo día a día. Y a la misma vez, pues habla del proceso que tenemos todos, que a veces nuestros seres queridos pasan a otra vida y tiene que ver con eso también, ¿entiendes? Es como que este inmigrante que está cruzando la frontera para encontrar a su amor que está allá al otro lado. Tiene que ver esa mezcla de las dos cosas, de una canción romántica con una canción social de lo que está pasando. Exactamente. Y cada vez que alguien la escucha, pues me dicen otra cosa diferente, eso mismo. Sí, la gente relaciona a otras cosas. Estamos contentos con eso. Además, el sonido de la cesta, la voz de Gustavo, tu voz es una voz distinta, tú sabes. Bueno, escuchamos a cualquiera que sea fan desde hace años de la cesta, escucha hablar a Gustavo y dice, pero eso no puede ser el cantante, porque el cantante es como un flow, ¿te sabes? ¿Entiendes? Pero es el estilo que tiene. Y me ven y me ven y no me conocen tampoco. No, si te digo vida como seis pies. Tres y medio. Tres y medio. A ver, nos juntamos tú y yo y hacemos de seis, hacemos siete pies. A ver, tú y yo hacemos de seis. Tú hacíme el otro siete pies. Así es como es. Oye, y ya tiene entonces, el tema tiene un video musical, ¿verdad? Bueno, ahora mismo tiene un video que está bien chulo y me encanta decir que lo pueden ir a ver en YouTube. Y de verdad, pues, nada, es una canción que habla sola. Estamos en esa. Vamos a hacer un video, pero a la verdad que hemos estado tan y tan ocupados que... Este mes está sumamente lleno de cosas. Gracias a Dios que para eso, ¿entiendes? Para eso estamos. Eso es lo que... Estamos bien agradecidos con Puerto Rico y con todos los otros mercados también. Sí, señor. ¿Qué otros mercados está penetrado? Se ha estado dando duro más Estados Unidos ahora mismo porque, obviamente, estamos todos regados por allí. Así que la demanda, como dicen, la demanda está. Pero nosotros hemos estado, como dicen, en todos lados, en Sudamérica. Y, pues, esperamos que el tema también vaya cruzando esas fronteras que es donde estamos. Oye, me están escribiendo por aquí y no lo entiendo. Y discúlpame, Gustavo, porque no sé qué fue lo que pasó. Pero ocurrió algo en la noche de San Juan de una canción, algo que ahí me están escribiendo. Ah, bueno... ¿Qué fue lo que pasó? Porque me están escribiendo esto. Ah, que le dedicamos una canción. Bueno, el pasado fin de semana, ¿no? En realidad, todo el fin de semana estuvimos dedicando esta canción especialmente al otro lado a nuestro amigo Abdiel. Ah, ok. Porque estábamos pasando por esto también, ¿no? Sí, sí. Duro eso, hermano. En el caso mío, vengo de varias semanas. Perdí a mi papá también hace como dos semanas. Entonces, después pasó lo de Abdiel también y... Entonces, nada, hemos estado en ese... Por eso fue que me refería a eso. Ah, ok, sí, sí. No son cosas que te pasan personalmente a ti. Sí, sí, pero... Son cantazos. Pero como quiera... Afectan a uno porque hay gente que sabe que uno... Claro, no, buenos amigos. No quería ir a la cosa. Y gente que son bien close por muchos años, como estamos hablando de 25 años. Y ha sido parte de ese crecimiento. Sí, también. Exactamente, que han sido parte clave. Yo creo que ustedes, todos... Tú sabes, ya llevamos tantos años haciendo esto. Tenemos tantas historias que contar y tantas... Que uno se vuelve familia, ¿no? Abdiel era un gran fanático de la secta. Se montaba en la tarima. Quería cantar. Cantaba malísimo. Él creía que cantaba y yo decía, no, padre, yo canto bien. Para que sea, para que sea, para que sea... Y yo le tenía que decir, oh, my God. Oh, my God. Pero lo vamos a recordar siempre con mucho cariño. Como un hermano, como parte ya de la secta. Así que... Sí, señor. Pues oye, vamos a aprovechar y ya que tenemos el video de Lyrics aquí, para beneficio, los que están en radio, escuchan el tema y los que están a través de la aplicación de la música. La pueden cantar, la pueden cantar. La pueden cantar. Sí, señor. Aquí está la secta. Salimos muy deprisa No hay pasaje y no hay visa Nadie sabe qué va a pasar Yo tengo mi esperanza Pero no sé si alcanza Mi amor, te tengo que encontrar Espérame, mi amor Ahí en el otro lado Acuérdate, mi amor Y ya lo había jurado Y espérame, mi amor Sal de cuando el sol salga Pidiéndole a mi Dios Y todo bien me salga Mis botas están lisas No se siente la brisa No tengo nada No tengo nada de tomar Ayer te vi en mis sueños Y alimento mi empeño Los sueños se hacen realidad Espérame, mi amor Ahí en el otro lado Acuérdate, mi amor Acuérdate, mi amor Que ya lo había jurado Y espérame, mi amor Sal de cuando el sol salga Pidiéndole a mi Dios Que todo bien me salga Más allá del camino Para todos los inmigrantes del mundo Siempre hay una frontera para cruzar Y una patria Y una patria a donde regresar El cielo está conmigo Espérame, mi amor Ahí en el otro lado Acuérdate, mi amor Acuérdate, mi amor Que ya lo había jurado Y espérame, mi amor Sal de cuando el sol salga Pidiéndole a mi Dios Que todo bien me salga Padre, mi amor Que no te estás en los cielos Me llame, mi amor Señoras y señores La secta ¿Cómo está? Oye, es un video líric Pero que No te hace falta un video con eso No, ya yo no estoy tan lindo Para estar saliendo los videos De frente así Ahora hay que esconderse Pero tú sabes que Nosotros no íbamos a esperar Por Gustavo Por lo que venía aquí A promocionar Y eso y toda la cosa El Master Hace como un mes atrás Se hizo un jingle Aquí de ese tema Está aquí, ¿verdad? Sí, está ahí Búscalo por ahí Para que te veas El verdugo no me dijo nada ¿Cuál es? Ah, míralo aquí Está aquí Aquí está, escúchate El Master Jedi no me dijo nada Óyete esto, oye Eso es Embarrame el sombrón Que vamos pa' la playa Eso, eso, eh Embarrame el sombrón Del cuello hasta la talga y no no ya con ganser la risa no se acaba ¡Eso! ¡Master Jedi! Oye, y para que Wilfred haga un jingle Tiene que ser porque algo le gusta Le gusta la canción Mira, está el master ahí, ya tú sabes Mira, el día que... Mira, Wilfred, no me habéis dicho nada No me habéis dicho nada Yo casi nunca poteo cosas de esas en las redes Pero el día que estaba haciendo el jingle Y yo dije, hermano, esto vale un post Aunque sea cortito, tú sabes que está ahí Y yo digo, Gustavo, tú cantas cocón La gaveta me sabe a sangre, a normal Qué chulo Y porque el estilo... Oye, Wilfred, aprovechando que tú eres un músico de cuatro pares El estilo que tiene Gustavo Además de que inimitable, básicamente Pero es difícil cantar así, ¿verdad? Con ese flow Súper difícil, hermano Lo que pasa es que este tipo nació con ese chip Y yo me imagino que él lo hace tan natural que ni lo siente No, te explico bien rapidito Porque yo canto de esa manera Porque viene del principio de la secta Cuando empezamos a tocar en el ensayo Esta gente tocaban tan duro y tan duro Que yo no me escuchaba Yo empecé abajo, ¿entiendes? Tu sabes, Chucho Avellanet Pero, Tacho, a mí no me oía Y los muchachos, papi, eso no se oye Entonces tú vas a quedarle para arriba ¿Cómo es? Yo canto usualmente Yo nada más me pregunto Yo nada más pienso Uno llega al guiso con él Y tener que hacer coro así Mira, y Wilfred Wilfred y yo tuvimos un número uno Una vez en la radio Una de las radios Ah, verdad Y éramos él y yo grabamos Como que regrabamos el tema Este, dame lo que quieras ¿Te acuerdas? Cállate, cállate Con este en el bongo Y yo en la guitarra Bien brutal Hicimos un unplug ahí Porque ellos lo grabaron Era en otra emisora Que no era tan cool como esta Entonces ellos fueron Y yo hacía un programa Y ellos fueron Y hicimos eso como acústico Pero después de eso Entonces yo dije Contra, esto vale la pena Ponerle un shaker Y yo el bajo Yo no sé si el bajo también Y el bongo Y después yo la oí con la radio Y la Wilfred la puso en la radio Este es el máster Me quiero sucio Oye, estás activo en las redes Gustavo Sí, Música Laureano Me consigues Y la secta All Star En Facebook Y en Instagram también Y Música Laureano En el lado mío De mi carrera como solista Que estoy haciendo también A la par Estoy haciendo las dos cosas Estamos tocando Tocando en la calle también Así que Está activo Que te llamen Que te llamen Esta última semana Te digo Como ha sido Tan rocky Y en la cosa personalmente Que estamos pasando Pues estaba como que tranquilo En las redes también Porque de verdad que Te coerzo en el espacio Sí Como te digo Yo tampoco soy el más Tú sabes Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Con lo de las redes Cada día Así aprendiendo Es otro mundo Y siguen añadiendo Y cuando tienes A quien que te ayuda Pues entonces No va a aprender Aquí nosotros le preguntamos A Che Che ven acá Como yo puedo Che como yo puedo Ponerle un muñequito Esto aquí Oye y veo tantas cosas Que hay mil cosas Que uno puede hacer Chévere Pero para uno Hacerlo chévere Uno tendría que estar Todo el día Todo el día sentado Frente al No tienes vida Entonces uno Tú sabes Yo quiero ser creativo Es lo mío La música Ahora tú sabes Tienes que compartir Entre música Es como un trabajo Esto es un trabajo Full time job Full time job Tienes que tener cuidado De la foto que sube Porque entonces Le dan Le amplían Y te ven las uñas Y te ven las uñas Sí, sí Eso es todo Tú pones una foto Así frente a la playa Y de pronto dices Oye aquel carro Que está allá atrás Y tiene el cristal abierto Si ven las uñas De mi pieza Se acaba la carrera De uno ¿Entiendes? Ahora mismo Puedes destrozar tu carrera Cosas así Cualquier cosa Te puede dañar Te puede matar Tienes tan abogado Es increíble Hay algún plan por ahí Algo nuevo Que quieras soltar por ahí De verdad que Te va a meter a trapero No, bueno No, no Tú sabes que Mételo un DJ a la banda Tú sabes que mi flow Me gusta, guay, show Yo tengo de todo Y ahora mismo La próxima canción Que voy a sacar Como solista Se llama Igual que yo Pero también es como Que un flow Urbano Es medio urbano Pero tiene el mexicano También Tú sabes Como un poco De los de Fusión Fusión Sigo siendo yo Como quiera Pero También tengo un video Con John C Que se llama Laberinto Que fue el primero Que tiré Eso está en las redes Está fresco Así que vayan a verlo Si no lo han visto Se llama Laberinto Y aquí Seguimos con la secta De verdad Que estamos Constantemente Tocando De verdad La bendición Este weekend toca Y estoy buscando Porque no No me acuerdo No me acuerdo Donde Así que tienen que buscar Pero es público Unos de ellos Es público Estoy tratando De pensar Pero se me olvidó Pero yo lo eché A ellos Y donde lo buscamos A ver si lo buscamos La gente vaya a disfrutar Este pueblo Tiene que disfrutar Pero tiene que salir A bailar A cantar Hay que salir Y disfrutar Y la vida sigue Y seguimos Y vamos para adelante Vamos para adelante Aunque este gobierno Está como usted Yo creo Oye yo creo Que el problema Más grande Es el gobierno Así que Mucho Cantemos sin el gobierno Seguro que sí Bebamos sin el gobierno No nos encontramos No nos encontramos No nos encontramos No nos encontramos De verdad No nos encontramos Siempre ponemos Siempre ponemos En Facebook Y en Instagram Por ahí Si nos consiguen De verdad Y siempre Gracias a ustedes Y gracias al público Siempre es un placer Tenerte aquí De verdad que sí Nos encanta Somos fans Para mí es un placer También estar aquí Cuando falte alguien Me llaman Eso es así Este es sábado En Fort Bucana Fort Bucana Fort Bucana ¿De ahí you go? Sí, eso es Ayer, ayer Ayer Él dice Contra yo Que hoy había sacado Un hotel en Aguadilla Porque era fuera de allá Puerto Rico tan pequeño Ay Dios mío Bueno, vamos a darle Éxito, brother Muchas gracias, mi gente Vamos para adelante Yo los bendiga